Pienso a grabar y comparto la sesión. Ahí llegó alguien más. Bien chicos, ayer terminamos con la materia del curso que son los archivos y lo que se evalúa en archivos solamente, en el fondo son tres cosas. Una, que sepan abrirlo, usar bien Open, dependiendo sea de lectura, escritura o añadir con A, R-W-B o A. Abrir el archivo, leerlo, saber leer y recuperar línea a línea, simplemente con un for, van recuperando línea a línea. Y grabarlo, perdón, y escribir en el archivo. Escribir en el archivo y todo eso dentro de un contexto, con WID. Igual pueden usar Open, no va a estar malo, pero se lo están enseñando WID para que ojalá usen el contexto. Que se llama WID. Y eso es lo único que se evalúa en archivo. Lo demás va a ser problema algorítmico. Obviamente, un problema algorítmico que termine escribiendo un archivo o problema algorítmico que sea dado un archivo de entrada, con los datos de entrada, realiza lo siguiente. Bien, ayer teníamos nuestro trabajo, estábamos trabajando en algunos ejercicios, este estaba en archivos, estábamos trabajando en este. Claro, teníamos nuestro método para leer archivos, para escribir líneas, había mucha función cuanta palabra, ley cuanta palabra, ¿cierto? Habíamos hecho eso. Y esto era por esto de acá. Cuanta palabra, ¿cierto? Esa era la función. Entonces la idea era que nosotros leyéramos línea en línea de un archivo y contáramos cuántas palabras tiene cada línea. Y lo imprimiéramos. Eso es lo que hicimos ayer. Vamos a hacer algún ejercicio ahora. La clase va a ser más breve. Y va a quedar la guía. Y el próximo martes tienen auxiliar también con Daniela. ¿Ya? Así que eso. A ver. Por ejemplo, este de acá dice, escriba un programa que lea un archivo de texto e indique cuántas vocales existen en él. Además deberá imprimir en pantalla todas las vocales que encuentre. ¿Ya? Lo tenemos que hacer es. Entonces, vamos a ir a nuestra plantilla que tenemos acá. Vamos a pilar el usuario, el nombre del archivo, ¿cierto? El que desea leer. Y vamos a llamar a una función que se llama... A ver si hay que llamar cuenta vocales. Vocales. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Contar vocales por cada línea. Le vamos a pasar el nombre del archivo. ¿Ya? Entonces cuenta vocales. Lo que va a hacer... Lo que va a hacer... ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos esto que está acá? Vamos a poner acá la función. Se llama... Dev cuenta vocales. ¿Cierto? Y recibe... El nombre del archivo de entrada. ¿Ya? Voy a poner filename también. ¿Ya? Recién nombre de... ¿El profesor cuenta vocales debería estar junto? Tiene toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien escrito. Ahí sí. Cuenta vocales. ¿Ya? A ver si uno cree que está escribiendo texto plano. En fin. Ok. Tenemos entonces nuestra función. Y lo que vamos a hacer es abrir con contexto... Con un contexto, con width. ¿Cierto? Y vamos a contar. ¿Ya? Entonces... Eh... Vamos a copiar esto. Abrimos... Y tenemos cada línea. Y por cada línea... Eh... Vamos a hacerlo acá mismo. No vamos a llevar nada a otra función. Vamos a ir contando... ¿Cierto? Eh... Las vocales. Recuerden que línea es un string. ¿Cierto? Por tanto, yo puedo poner inmediatamente acá otro for. For C. De carácter. ¿Cierto? In... Línea. Y eso me va dando cada uno de los caracteres de la línea. Necesito un contador. ¿Cierto? Eh... Voy a poner así. Cont igual cero. Está en cero. Y vamos a ir preguntando si... Eh... Aquí vamos a paréntesis. Si C... Perdón. Si C... Es igual a una... A. Vamos a unir solamente en minúscula, ¿ya? Usted lo puede extender para mayúscula. ¿Ya? Si C es igual a A, ¿cierto? Eh... Or C es igual a E, I, O, I, U. ¿Ya? De hecho, podríamos hacer los artículos también con mayúscula. Vamos a copiar todo. Y vamos a poner acá la mayúscula. Mejor. A... Eh... Y... O... I, U. Entonces, si se cumple eso... Dos puntos. Cualquiera de esos que haya ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es contar. Y imprimir la vocal también. Bien. Entonces tenemos... Cont... Perdón, con minúsculas. Cont... Más igual a uno. Es decir, se incrementa en uno. E imprimimos con... Print. Eh... Print. Vamos a imprimir la vocal, ¿cierto? Y nos vamos... Eh... Sin saltar no es fácil. ¿Ya? Para que en todas las vocales junten. ¿Ya? Y al final de esto... Vamos a imprimir... Una vez que cuente la línea. Acá. Noten la identación. Este print va a estar fuera de este for. ¿Ya? Es importante porque... Este for lo que va a hacer es... Imprimir cada vocal y la va a contar. ¿Ya? Entonces ahora una vez que terminamos la línea... Entonces imprimimos... Eh... Eh... Vamos a imprimir... Lo siguiente. Una flechita indicando la cantidad de... 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 Vocales que tiene. ¿Ya? Entonces van a salir todas las vocales. Una al lado de la otra. Una flechita. Y cuántas vocales son. ¿Ya? Eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces... Teníamos algún archivo ya nosotros. Programa principal dice acá. Ahí sí. Teníamos algún archivo. Por ejemplo... Estaba canción. A ver... Abramos canción. Bueno... Este tiene... Está bien fea la canción... Pero no importa. La vamos a contar igual. ¿Ya? Eh... Vamos a contarle igual. Entonces... Ejecutamos esto ahora. A ver si está todo ok. La vamos. Esta se llama... Can... Cación... Punto... Txt. Ya dice que... Hay 10 A. Eh... B no tiene ninguna. Noten. Cero. Acá... No hay ninguna vocal ahí en la segunda línea. Vámonos acá. La tercera línea... Tiene solo una A. Ahí está. Acá hay otra A con DA. Y no hay más vocales. ¿Ya? Entonces... Ese es con canción. Y había otro más parece. ¿Cierto? Habíamos hecho... Mi archivo. Este de aquí. Contemos este de aquí. Mi archivo. Volvimos a ejecutar. Y le ponemos ahora... Y le ponemos ahora... El nombre que es mi archivo. ¿Cierto? F5. ¿Cómo se llama ese archivo? Se llama... Mi... Archivo. Txt. T. Entonces... Aquí tenemos que... Tiene la A. I. La E. La A. Note que nos contó la I que tiene acento. Entonces también es otro caso. Porque... Otro carácter. En el símbolo A. Porque tiene acento. Entonces nos la contó. Pero... Acá también podrían ponerlo... O sea... Cada vocal con acento. Entonces serían... Cinco opciones más. ¿Ya? Sería... Por ejemplo... Habría que agregar... C igual... Una A con acento. Or... Y así con todos los demás. ¿Ya? Se lo pueden hacer ustedes. Perdón. Igual. Comparando. A con acento. O después... E con acento. I con acento. Y él la va a contar. ¿Ya? Pongámosla ahí. Para que veamos que cuenta la I. Pongámosla ahí mientras está. Vamos a F5. Le damos... Mi... Archivo. Y... Se cayó esto. ¿Por qué? Ah... Porque mi archivo no existe. Entonces... Es mi archivo.txt. Mi archivo.txt. Ahí sí. Y ahora sí controla ahí. ¿Ya? Porque la incluimos. ¿Ya? El segundo tiene... La segunda no controla A que está con acento. Usted la puede poner ahí. Y así. Etcétera. ¿Ya? Hagamos otro tipo de ejercicio. Con archivo. A ver. Algo que no está en la diapositiva. Y... Por tanto... A ver. Hay una forma de abrir dos archivos al mismo tiempo. Uno para escritura y uno para... Uno para escritura y uno para escritura. Pongámonos en el siguiente problema. Mirá. Cerramos esto. A ver. Un problema más creativo. Vamos a resolver el siguiente problema. Esto de aquí lo vamos a comentar. Y vamos a tener el siguiente problema. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Vamos a leer un archivo de entrada. ¿Ya? Leer un... Archivo de entrada. ¿Ya? Que el usuario nos va a dar el nombre de la entrada. ¿Ya? Y escribir en un archivo de salida. Cada línea de forma reversa. De forma reversa. ¿Ya? Cada línea de forma reversa. Entonces, por ejemplo, este que hice aquí. Primera línea. Debería escribirse como... A-E-MIL-E-SPACIO-A-RE-MIR. ¿Ya? O sea, de forma reversa. Invertir el string. Y escribirlo en un archivo de salida. Y... De forma reversa. Y luego, imprimir... El archivo de salida. ¿Ya? Resolvamos el problema. Entonces, vamos a leer una función. ¿Ya? Le vamos a pedir al usuario el archivo de entrada y el archivo de salida. ¿Ya? Le pedimos al usuario... El nombre IN. Le vamos a poner acá. Le vamos a poner así. Archivo... De entrada. Dos puntos. El usuario lo ingresa. Nombre OUT. ¿Es cierto? Vamos a ponerle archivo de salida. Salida. ¿Ok? Ahí están los dos nombres. Archivo de entrada tiene que existir. Pues, por supuesto. ¿Ya? Y archivo de salida lo vamos a crear nosotros con el archivo de entrada reverso. Entonces, vamos a probar con este archivo que es mi archivo. ¿Ya? Bien. Pongamos una palabra palíndrome aquí también. A ver, por ejemplo... Eh... 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 A ver... Palabras palíndrome... No sé. Roma. No. No. Eh... No es Roma. Es... Ah, se me olvidaron. Había una alguna. ¿Sabes lo que es una palabra palíndrome? Que de izquierda a derecha se lee de la misma forma. A ver, busquemos alguna. A ver. Eh... Palabras palíndrome... Eh... Profesor, ¿qué tal somos? ¿Ya? Mire, alabada. Ahí hay una. ¿Ya? Alabada. Para que se imprima lo mismo, pues ya. Para que está resultando bien. Entonces, si lo leo al revés es... No, avalada, perdón. Avalada. Derecha a izquierda se lee igual. Es una palabra palíndrome, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos sale. O sea, debería salir lo mismo. Ok. Entonces, vamos a llamar a una función. Que se llama... Eh... Archivo reverso. Archivo reverso. Le damos el nombre de entrada. El nombre de salida. Y una vez que lo llamamos. Vamos a imprimir el archivo de salida. Que es leer archivo. Ya, este de aquí. Ver archivo. Lo vamos a imprimir también. Ver archivo con nombre out. ¿Cierto? Quiero leer el archivo de salida. Eso. Y ese es mi programa principal. Estas cuatro líneas. Ya, ese es mi programa principal. Este ya está listo. Quiero leer el archivo de salida. Pero ahora vamos a resolver este que está aquí. Ya. Vamos a poner acá... Esto de acá lo vamos a cortar de aquí. Vamos a poner acá abajo. Y aquí... Vamos a poner nuestra función. Def. Archivo reverso. Dos puntos. ¿Ya? Aquí hay que abrir el contexto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto de acá. Y el contexto va a incluir a los dos archivos artículos. Yo les dije que esta no estaba en la slide. No queremos complicarlo. ¿Me entienden? Pero se los voy a enseñar yo a ustedes aquí ahora. Y tampoco va a ser evaluado. O sea que... El contexto, el width, pongan los dos open aquí mismo. Pero lo vamos a hacer así. Vamos a ponerle acá. Este es nombre in. ¿Cierto? Le voy a poner como... File in. Coma. Se le pone simplemente coma. Y otro open. Ahora va a ser nombre out. Así se va a leer. Y aquí le vamos a poner el... Doble B. De escritura. Y este va a ser file out. ¿Ya? Entonces noten que aquí tenemos un contexto. Vamos a ponerlo acá. Que tiene dos variables. File in y file out. File in es... Es... Corresponde al... Al flujo de stream. Para un archivo de lectura. ¿Cierto? Nombre in. Y file out. Un flujo de stream. Para un archivo de escritura. ¿Ok? Entonces... Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a iterar. En la línea del primer archivo. Igual como lo hacíamos antes. ¿Ya? Vamos a iterar en línea. En la línea con file in. ¿Cierto? Entonces aquí tengo cada línea del archivo de entrada. Entonces yo voy a poner acá en frase, por ejemplo. Frase es igual a... Reverso. Una otra función. De la línea. Quiero que me invierta la línea. ¿Ya? Y... Le vamos a concatenar. A ver. Acá va a quedar algo raro. Porque al final creo que va a poner un enter al inicio. ¿Qué es lo importante? Dejémoslo así solamente. Veamos qué resulta. Y vamos a escribir esto en nuestro archivo. ¿Cierto? Como lo escribimos acá. Con out.write. Así simplemente. Va a ser ahora el archivo de salida que es file out. .write. ¿Ya? Y vamos a implementar la frase. Noten que esto estaría listo. Siempre y cuando mi función reverso estaría codificada. La tenemos que codificar ahora. Def. ¿Qué es lo que dice? Control V. Reverso. Y ahora tenemos que invertirlo. ¿Cierto? Vamos a tener por ejemplo en un S. O un reverso. Vamos a hacer el string vacío. Y vamos a recorrer. ¿Cierto? Con for. C. In. No. Le vamos a ponerle. Dejémoslo así. En línea. Cada. Cada carácter de línea. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es. Ya. Acá. Si se ocupa la concatenación. Podría concatenarlo al inicio primero. Podría poner. A ver si es que nos resulta esto. A ver. Rep. Es igual a C más red. Ahí lo estaré concatenando al inicio. Pero no sé si nos va a resultar bien. No sé si nos va a permitir. Si no lo trabajamos con índice. Lo vamos a probar. ¿Ya? Antes de probar esto que está aquí. Archivo reverso. Vamos a probar esa función. ¿Ya? Vamos a probar nuestra función primero. Para ver que nuestra función está ok. Y. Vamos a comentar todo esto. Y simplemente. Vamos a poner un string. Que se yo. Una palabra. Que sea. Prueba. Función. Y tiene que imprimirla al revés. Ok. Entonces vamos a. A llamar con print. Vamos a imprimir palabra. Palabra. Y luego. Acá está el reverso. Reverso. Dos puntos. No. Así no. Así no. Y vamos a imprimir acá. Es uno punto. Coma. El reverso. Reverso de. Palabra. Ok. Ya. Usted me interrumpe. Si hay algo que se. Están perdiendo. Estamos probando ahora. Esta función. Así no funciona bien. Entonces. Reverso de palabra. F5. Probémosla. Eh. No. No salió nada. Entonces. No está bien. Compate nada. Esto. Aquí está acá. Hagámoslo de otra forma entonces. Ya. Está mi string vacío. Y vamos a trabajar. ¿Es que no está devolviendo nada? Es toda la razón. O caballero. Escucha. Eso. Qué bueno que estén atentos. Return. Red. Ok. Ya. Ahora probémoslo. F5. Ya. Dice. Si la leo de derecha. Nueva. Espacio. Función. O sea. Funciona perfectamente. Ya. Miren. Esto. Algo que se me ocurrió a mí ahora. No va a correcir. Ya. Y se va en detalle. Pero qué bueno que ustedes están ahí atentos. Ya. No había puesto el rotón. Noten que yo tomo cada. Cada. Carácter de línea. Por ejemplo. Tomé la primera aquí una P. Ya. Esa P. Entonces lo que hace acá. El reverso va a ser. P. Más. Eh. Lo que tenía acumulado. Que es vacío. Después tomo la R. Entonces. Ahora es una R. Más lo que tenía acumulado. Que una P. Por tanto me quedó hasta el revés. Me quedó RP. Después va a ser una I al inicio. Y RP. Después va a ser una M. Y así. Ya. Entonces. ¿Se entiende cómo está funcionando este ciclo aquí? Chicos. ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿Alguien tiene dudas? Bueno. Creo que no hay dudas. Ok. Entonces. Teniendo ok. Nuestra función reverso. Ahora sí. Vamos a resolver el problema. Leemos el archivo de entrada. El nombre del archivo de salida. Invocamos nuestro archivo reverso. Y imprimos el archivo de salida. ¿Ok? Entonces. Esto ya está ok. Y esto es lo que vamos a probar ahora. ¿Ok? Vamos a probar con mi archivo. Control S. F5. El nombre del archivo. Se llama. Archivo. Punto. TXT. ¿Ya? Mi salida va a ser. Salida. Punto. TXT. Y se acaba de caer. Por lo siguiente. A ver. Dice. No encontró. Está mal escrito el archivo. Lo escribí mal. Dice. Vamos a hacerlo o no. F5. Mi archivo. Punto. TXT. Salida. Punto. TXT. ¿Ok? Y así. Miren lo que hizo. A ver. Miren. Primera línea quedó así. Si lo leo de derecha a izquierda. Primera línea. Después. Algo más. Si lo leo de derecha a izquierda. Algo. Más. Después. El X espacio. ASOC. ¿Cierto? X espacio ASOC. Arto. Lo que está aquí. Arto. Y esto que está aquí. Derecha a izquierda. Se lee igual. Alabada. Alabada. Entonces. De ahí quedó un archivo. Que se llama. Salida. TXT. En el directorio. Salida. TXT. Está aquí. Y ahí está. Nuestro archivo. Noten. Esto es lo que yo les decía. La primera línea quedó. Vacía. ¿Por qué? Porque el inicio está. Poniendo el enter. Está poniendo el enter. Entonces. Acá está el problema. Habría que solucionar esto. ¿Ya? Pero. Está quedando así. Nuestra función. ¿Por qué? Porque. ¿Dónde? Aquí. Cuando hacemos esto que está acá. Tenemos la frase reverso. Línea termina con un enter. Entonces. Al ponerlo reverso. El enter va a quedar al inicio. Aquí quedó al inicio un enter. Y después la línea. Después grabó. Otro enter. Y otra línea. Y así. ¿Entienden? Entonces. Habría que llegar hasta el final. Menos uno. O partir. Claro. Ya. Eso vamos a hacer. A ver. Ya. Vamos a hacerlo de otra forma. Para que no nos quede así. Vamos a poner un. For. A ver. Ah no. Aquí está. Línea. Reverso. Reverso. Este es el que tiene que hacer lo revés. Este. Entonces. Este de aquí. Tiene que tomar. No tiene que grabar el último. Y nosotros le concatenamos el enter al final. Entonces. Tiene que llegar al final. Ya. Entonces. Vamos a poner. For. D. D. In. Lend de línea. Ok. Menos uno. Entonces. No va a llegar al final. No va a incluir el enter. Va a escribir esto. Y vamos a retornar reverso. Más. El enter. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Pero acá no reverso. Es. Línea. En la posición. Y. Ahí sí. Porque y parte de cero. ¿Ya? No. Estoy al revés. Equido. ¿Qué? Es. Control Z. Esto es reverso. Está bien reverso ahí. Este no es C. Esto es. Línea. En la posición. ¿Ya? Ahí sí. O simplemente. Claro. Ya. Debería resultar igual. ¿Ya qué? Creo que sí. Porque estoy grabando cada carácter. Le concateno lo que tengo acumulado. Y lo hago para todos los caracteres. Menos el enter. Por eso tiene menos uno. Y después le sumo el enter al final. Debe ser funcional. Y el archivo ya no debería quedar con esta línea en blanco acá al inicio. Que es lo que está molestando. A ver. F5. Arquivo de entrada. Mi archivo punto txt. Salida punto txt. Enter. Y de un error. Dice reverso. Int. It's not iterable. Ah. Me quedo. ¿Qué hago? Ve que. Acá falta el range. Ahí sí. Ahí sí. Estaba mal el for a. Perdón. Ya. For in range. Desde cero hasta el largo menos uno. Perdón. A ver. F5. Mi archivo punto txt. Salida punto txt. Ya. Ahí lo hizo. Y vamos a abrir el archivo ahora. Vamos a recargar. Recargar. Y ahora elimino la línea al inicio. Y estaría ok. Ya. Entonces. Hemos solucionado ese problema. No incluyendo el enter acá. Y poniéndole ahora el enter al final. Bueno. A usted se le puede ocurrir otra solución. Hay muchas soluciones para este mismo problema. Ya. Yo les voy a dar. Chicos. ¿Alguna duda que tengan con la materia que le haya quedado? O con este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Hay algo que no se haya entendido para volver a explicarlo? ¿Alguien me diría algo? Yo al menos, profesor, no tengo dudas al respecto. Qué bien. Qué bueno. Eso me dice dos cosas. Que se está explicando bien. Y otra cosa que ustedes están atentos. Y eso. Porque acá capacidad tienen todo. Así que eso no lo duden. Acá, desde que están en la universidad, son capaces. Así que, acá, yo siempre le digo a veces a los chicos de primer año en mi instituto. Cuando se empiezan a asustar a veces. Porque yo le empiezo a meter cosas así desde el inicio. Y dicen, no, profesor, se ve muy complicado. Acá, la clave en esto, y está comprobado, hay artículos científicos de eso, no es el coeficiente intelectual. No es la capacidad. O sea, un CI alto, lo único que les va a ayudar es a resolver las cosas más rápido. Es decir, van a ganar tiempo. Así que lo hacen bien. Así que se dedican a eso. Pero un CI más bajo, para nada quiere decir que no es capaz de alguien que tiene un CI más alto. Y de hecho, los japoneses tienen libros de eso y son expertos en eso. Y yo siempre pongo el ejemplo de los japoneses. Porque ellos tienen un proverbio. Dice que en algún momento la perseverancia, la constancia, supera a la genialidad. Está diciendo que ya está bien, yo acepto que hay una persona que sea mucho más inteligente. Que nosotros. Y que ellos sean los inventores. Pero nosotros vamos detrásito. Y somos perseverantes, y somos constantes. Y en algún momento nosotros lo vamos a superar. Y es lo que ocurre hoy en día. Si ustedes ven, los japoneses no inventaron ni televisores, ni radio, ni vehículos. Ellos no son los inventores de eso. Pero las mejores empresas en el mundo, Suzuki y todas las marcas de automóviles, son las japonesas, son las mejores siempre. Y eso es porque ellos aplican ese proverbio. Y eso yo lo llevo acá a la universidad, pues es lo mismo. Acá a veces no, si para entender bien programación y hacer ejercicios difíciles hay que ser muy inteligentes. No es así. No es así. Acá a todos nos cuesta al inicio. Pero si bajamos los brazos rápido, por supuesto, ya estamos derrotados antes de comenzar. Así que yo les quiero decir eso para que se animen en cualquier área de la vida, en cualquier aspecto, cuando quieran aprender un nuevo idioma o lo que sea. Tómense estas palabras y, no sé, y practiquenlo. Practiquenlo, ya. Chicos, dudas, vamos a jalar los hasta acá. Yo creo que esto está bien de ejercicio. Revisen este ejercicio y propongan una nueva solución para esto, si quieren algo más eficiente, si quieren, o distinto. Y, bueno, eso. Acá noten que abrimos el contexto con dos archivos. Si quieren lo hacen así, si se les bien abrir los archivos de la prueba, lo pueden utilizar. Si no lo utilizan, no importa. ¿Por qué no? Lo hacen de otra forma. Hacen un contexto, después el otro contexto. Igual se puede. ¿Ya? Así que eso. Un ejercicio sería resolver este problema sin abrir los dos archivos juntos. Acá. ¿Cómo lo podrían hacer? Fíjense en eso. Y traten de resolverlo. ¿Ya? Bien. Insisto. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de hacer o con lo que hemos visto en la materia? Porque acá se acaba todo. Les queda la clase del martes que es de ayudantía. Nada más que eso. Bien. Bueno, chicos. Entonces me despido. Que tengan un buen fin de semana. Espero que hayan disfrutado el curso. Y que sea una pequeña introducción para que vean que hay harta potencialidad en la programación y con Python con su área, con su carrera. Gracias, chicos. No estamos viendo. Cuídense. Chao, profe. Gracias. Que esté bien. Adiós, profesor. Cuídese. Chao, igual. ¿Profe? Sí. Yo le quería hacer una preguntita, por favor. Sí. Es que... ¿En solitario o con los chicos presentes? No, me da lo mismo. No, me da lo mismo. No, no, no.